El PAN no está firmando un cheque en blanco ni a la Federación ni a Jara, advirtió el dirigente Albeazul en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien exigió al gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero que demande autonomía del Ejecutivo Estatal ante el comisionado Alfredo Castillo, pues de poco servirá que este gobierno de transición esté subordinado a la Federación. Sentenció que si Jara Guerrero se mantiene en la inercia y acompañando solamente la dinámica pasada de los gobiernos perredistas y priistas, saldrá igual que Fausto Vallejo por la puerta de atrás y será recordado como uno más si no es que como el peor. Esto cuando creíamos que no iba a haber un peor gobernador que Leónel Godoy y nos equivocamos. Dejó en claro que el hecho de que Acción Nacional esté en actitud de reconstruir a Michoacán no significa aceptar condicionamientos. Con información de Teresa de la Torre, Voz Lula Rentería.